Durante esta mañana y luego de intensas gestiones de la alcaldesa Alejandra Burgos con diversas autoridades a cargo de la obra del Ejecívico, se reunieron en terreno los equipos técnicos del Serviu, Seremi de Vivienda, Seremi de Desarrollo Social y Delegado Presidencial para avanzar en las acciones necesarias para dar continuidad a los trabajos. El Serviu, ente encargado de la obra, informó las acciones que se han llevado a cabo en los últimos meses para lograr presentar una propuesta para la revaluación técnica y económica que signifique el menor tiempo posible para que Curenelagüe pueda recuperar su plaza y Ejecívico. Cabe señalar que esta obra ha sido definida como prioritaria para el gobierno del presidente Boric, por lo que fue incorporado en el Plan Buen Vivir. Al frontis del municipio llegaron diversas organizaciones de la comunidad, convocadas por la primera autoridad, para acompañar la visita a las obras y hacer presente a las autoridades provinciales y regionales el malestar generalizado por la lentitud de las gestiones de las instituciones pertinentes. Es así que se ingresó a las obras en conjunto de dirigentes Serviu, Mideso, Delegación Presidencial y el equipo municipal. Asimismo, se hizo presente el consejero regional, Leonidas Peña. Es importante señalar que, si bien se invitó a dirigentes del gremio de colectiveros, estos declinaron participar de la instancia, lo que lamentamos dado que creemos que, para avanzar, es necesario escucharse y dialogar. Tras la visita a la obra, se acordó con formar una mesa que permita mantener informada a la comunidad sobre los avances que tengan las gestiones pertinentes para retomar las obras, que deberían contar con aumento del presupuesto en marzo del presente año, los que alcanzarían alrededor de los 1.600 millones de pesos adicionales. La oportunidad fue propicia también para que la comunidad planteara a las autoridades provinciales y regionales sus preocupaciones por otros temas relacionados al Serviu, como las obras de mitigación del Puente Prat y las gestiones para la pronta entrega de la segunda etapa de las viviendas del portal. Agradecemos a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y Dirigentes Vecinales, Agrupación de Artesanos, Sindicato José Nova Gaete, Colegio de Profesores, Federación Rodrigo Cisterna, Cámara de Comercio, Coordinadora Nahuel Buta Bio Bio y Vecinos Autoconvocados por hacerse presente y apoyar las peticiones a las autoridades presentes.